Creo que primero pues saludarlo a todos, como lo decían mis compañeros, es un momento duro para todos, la verdad que estando ya acá cerca uno siente más la ilusión de estar ahí y bueno desafortunadamente en esta oportunidad no se me dio, no se me cumplió ese sueño pero tengo mucho camino por recorrer delante y sé que más adelante lo podré cumplir Continuamos con Andrés Marocco de ESPN y se prepara Liliana Salazar de WinSports Bueno ahora sí, primero en nombre no solo de los periodistas sino de todos los colombianos, a ustedes tres agradecerles por todo lo que nos dieron, la alegría que nos dieron con la clasificación todos estamos sufriendo la misma tristeza de ustedes lamentablemente, pero esto sigue y para adelante y quiero preguntarle a Falcao y al profesor Peckerman, muy corto Falcao, obviamente una decisión muy complicada y la presión de la gente, cómo hizo para manejar eso porque videos en todas partes le decían que lo querían ver algún día el Fuerza Tigre, Fuerza Falcao, eso de alguna manera tuvo que haberlo llevado de pronto a pensar que sí podía y cómo luchar contra eso y al final tomar esta decisión tan complicada y al profesor Peckerman precisamente preguntarle un poco más como en qué momento se toma esa decisión usted dijo que iba a esperar hasta último momento, tenían esperanzas de que realmente la parte física de Falcao llegara al punto que todos soñábamos y por eso la espera hasta última hora Sí, las manifestaciones de cariño de parte de todo el mundo han sido importantísimas para mantener viva esa ilusión que tenía desde un principio y eso me conllevaba a día a día dar lo mejor de mí para tratar de estar lo mejor posible hoy estoy en muy buenas condiciones, pero consciente de que todavía me falta un poco para jugar y no quería quitarle un lugar a un compañero mío que estuviera al 100% ni tampoco hacer algo imprudente que vaya en contra de mi salud y me parece que esto es lo más sensato que puedo ser desde el primer momento de la cirugía me dispuse a trabajar con el mayor de los empeños y el profesor, el cuerpo técnico me dio la posibilidad de esperar hasta el último momento y tengo que agradecerle por darme esa chance pero bueno, en definitiva creo que fuimos sensatos y conscientes de que todavía me falta para jugar Sí, en el caso del entrenador es muy doloroso porque son jugadores titulares del equipo Falca, Lucho que desde el primer momento que se lesionó estuvimos siempre cerca, o sea, en permanente contacto con el cuerpo médico, nosotros, hicimos viajes o sea, mantuvimos esta ilusión igual que él de la misma manera por lo que representa para adentro de la cancha afuera de la cancha como compañero como entender siempre lo que la selección necesitaba y era justo esperar hasta este instante hacer todo lo que podemos decirle a todos los colombianos que él hizo lo que ser humano máximo posible en cada uno de sus actos yo creo que inclusive más de la cuenta lo puedo asegurar y cosa que en algún momento hasta la parte digamos la parte intelectual ha sufrido muchísimo porque son todas presiones de tener que convivir con esa situación un gran deseo pero también una situación realista que tiene que vencer hora a hora y día a día y lo ha hecho entonces merecía ese derecho de que esperemos y que mantenga esa expectativa y el caso de Lucho es lo mismo él en México en su club en sus últimos partidos ya vino con esa lesión que infortunadamente lo afectó para varios partidos inclusive de la liguilla mexicana y ahí tenemos a parte de la conferencia de prensa de José P. Kerman el seleccionador de Colombia Radamel Falcao y otros integrantes de la selección de Colombia reconoce Falcao